Mi nombre es Gonzalo Guerrero, nací en 1470, en Palos de la Frontera, Huelva. Fui soldado y marino. Luché como arcabucero en la conquista de Granada, en una campaña comandada por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, poniendo fin así a casi ocho siglos de presencia islámica en la península ibérica. Como arcabucero seguía el gran capitán a Nápoles, lugar en donde inició la construcción de unas novedosas unidades que posteriormente se acabarían conociendo como tercios españoles. En 1508, difuntos ya la reina Isabel y Cristóbal Colón, Fernando el Católico decidió recuperar parte del poder político que había cedido a los Colón, en las capitulaciones de Santa Fe de 1492, pues sus gobiernos habían generado muchas revueltas y enfrentamientos. Por lo que invitó a todo aquel que tuviera los recursos y la disposición, a seguir explorando el nuevo mundo. Se crearon dos nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas entre la actual Colombia y la frontera entre las actuales Honduras y Nicaragua. Se fijó el Golfo de Urabá como límite de ambas gobernaciones. Nueva Andalucía al Este, gobernada por Alonso de Ojeda, Iberagua al Oeste, gobernada por Diego de Nicuesa, con quien viajé al continente americano en 1510, viéndome allí inmerso en numerosas luchas fratricidas por el poder. Los propios Ojeda y Nicuesa se convirtieron en rivales, al disputarse los límites de sus pretendidos feudos. En ese momento comenzó a destacar Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur, hoy conocido como Océano Pacífico. En 1511 embarqué rumbo a Santo Domingo, en una nave al mando de Juan de Valdivia, capitán de Núñez de Balboa y enemigo de Nicuesa. En Santo Domingo pretendía encontrarme con Diego de Almagro, para presentarle una recomendación que me había escrito Nicuesa para ser oficial, en el Galeón San Pelayo de Antequera. Salimos con buen tiempo, pero al amanecer del tercer día se desató una gran tormenta. Habíamos visto peces voladores saltando a la cubierta, lo cual era una señal de mal presagio. Rápidamente vientos huracanados dañaron la embarcación, mientras olas gigantescas barrían la cubierta, haciendo encallar la nave y naufragando en los bajos de las víboras, frente a las costas de Yucatán. Logramos sobrevivir 18 hombres y dos mujeres, tras resguardarnos en un pequeño batel. Tras 13 días a la deriva y sin provisiones, la desesperación hizo que nos bebiésemos nuestros propios orines. Tan solo llegamos nueve hombres con vida a la costa de Yucatán, en tierras de los Cocomes, quienes nos atacaron nada más llegar. Saltando uno de los nuestros de la barca, se encontró de frente con un indígena, quien con una macana le abrió la cabeza. Este, aturdido y tambaleándose, se metió en una espesura donde topó con una mujer, la cual, apretándole la herida consiguió dejarlo sano, pese a tener tan honda señal que cabía su mano en ella. Sobrevivió pero quedó como loco y nunca quiso estar en el poblado. De noche venía por comida a las casas de los indígenas, los cuales no le hacían mal, porque pensaban que sus dioses le habían curado, ya que herida tan espantosa no podía curarse sino por mano divina. Los indígenas lo trataban bien, pues era gracioso, y sin perjuicio vivió en esta vida tres años hasta que falleció. Del resto de supervivientes, cuatro fueron sacrificados a sus dioses y los otros cuatro pasamos a ser esclavos. Al poco tiempo fuimos llevados a la tierra de los tutulsiúes, enemigos de los kokomes, donde el cacique Tasmar nos regaló como esclavos. Su cacique era muy inteligente, y al cabo de un tiempo quiso emparejar a Aguilar con una de los suyos. Sin embargo, Jerónimo se mantuvo fiel a su cultura y religión, pues era fraile y se debía a Dios. Mientras tanto, yo fui asimilando la cultura indígena, integrándome poco a poco en su grupo. Sorprendido el cacique viendo que Aguilar vivía tan castamente, que ni los ojos alzaba a las mujeres, procuró tentarle muchas veces. En especial una vez que le envió de noche a pescar a la mar, dándole por compañera una indígena muy hermosa, de 14 años de edad, la cual había sido instruida para que provocase y atrajese con su amor a Aguilar, para lo cual, el cacique le dio una hamaca para que ambos durmiesen. Llegados a la costa, esperando tiempo para entrar a pescar, ya que había de ser antes que amaneciese, colgando la hamaca de dos árboles, la indígena se echó en ella y llamó a Aguilar para que durmiese con ella, él fue tan sufrido, modesto y templado, que haciendo lumbre cerca del agua, se acostó sobre la arena. La indígena, unas veces lo llamaba, y otras le decía que no era hombre porque quería más estar al frío que abrazado y abrigado con una mujer. Aguilar, aunque estuvo vacilando muchas veces, se determinó por vencer a su sensualidad y cumplir lo que a Dios había prometido, el no estar con ninguna mujer pese a que con ello se librase del cautiverio que vivía. En poco tiempo dos de nuestros compañeros acabaron muriendo por extenuación y falta de alimentos. Ya sólo quedábamos con vida Jerónimo de Aguilar y yo. El cacique Tasmar se enteró de las duras condiciones a las que estábamos sometidos, y siendo conocedor de que los dos únicos supervivientes estábamos al borde de la muerte, nos reclamó para él. En esa decisión se tomó en cuenta que tanto Jerónimo como yo, habíamos participado en enfrentamientos con los enemigos de los mayas, en los que habíamos destacado por nuestras habilidades militares. Por este motivo consideró tomarnos como consejeros de guerra. Les enseñé a construir fuertes, trincheras y baluartes, así como diferentes formas de ataque y defensa, diversas formaciones en cuadros y columnas, incluyendo criterios como que no todos los combatientes tenían que pelear de forma cerrada y desordenada, ni al mismo tiempo, sino relevándose en las líneas y atacando por los costados, para alternar combate y descanso. A fin de no agotarse antes que el enemigo. En una batalla contra los Kokomes formé una falange macedonia y conseguimos derrotarlos, hazaña que me otorgó un gran prestigio. Debido a mi estatus Tasmar me regaló al sabio jefe Nachancán, cacique de los Cheles, en la ciudad de Ichatún, al norte de la bahía de Chetumal, quien a su vez me regaló al general de sus guerreros, de nombre Balam, y quien me trató con mucho cuidado. Un día, mientras atravesábamos un río, Balam fue atacado por un caimán. En lugar de huir, luché con el caimán y le salvé la vida. Hecho por el cual me otorgó la libertad. Ya como guerrero y hombre libre del grupo maya, participé con gran éxito en varias expediciones guerreras. Acepté sus costumbres, dejándome incluso hacer mutilaciones y tatuajes rituales propios de mi rango. Mis victorias se sucedieron hasta ascender a general de los guerreros. Me casé con la princesa Zazila, también llamada Nueve Chelcán, hija de Nachancán. Con ella tuve tres hijos, considerados hoy en día como los primeros mestizos de la América continental. Al nacer mis hijos, consentí que les aplanasen la frente con una tablilla, como era habitual en su tradición. También sufrí otros rituales de mutilación a través de los cuales los guerreros demostraban su desprecio al dolor y a la muerte. En 1519, desembarcó en la isla de Cozumel una expedición de Hernán Cortés. Debido al buen trato del general Cortés y al no hacer los españoles daño alguno a los indígenas, algunos de ellos les dieron a entender, que cerca de aquella isla, en tierra firme de Yucatán, vivían hombres con barbas, muy semejantes a ellos y que no eran naturales de este reino. Grande fue la alegría de los españoles con esta nueva, y así, les dijo Cortés a los caciques, que con cartas que les serían entregadas, nos enviasen a buscar. A los que eligieron los caciques para ir, les halagó y dio unas camisas y obsequios, prometiendo darles más a su regreso. Si bien, los caciques dijeron a Cortés, que enviase también con los mensajeros, un rescate para dar a los amos para que los dejasen venir, pues ellos eran esclavos. Y así, se les dio ropa y otros regalos. Cortés se aprestó a despachar las misivas a ambos, invitándonos a unirnos a su expedición. En cuanto a Jerónimo de Aguilar, su amo receló mucho para darle licencia. Aguilar, con mucha humildad, puso todo el negocio en la voluntad de su señor, quien acabó por aceptar los obsequios ofrecidos, no sin rogarle, que solicitase para él, la amistad de los hombres de su nación. Una vez liberado, Jerónimo vino a mi grupo para informarme y llevarme con él, pero yo le contesté, hermano Aguilar, yo soy casado y con tres hijos. Cuando hay guerras me tienen por cacique y capitán. Labrada tengo la cara y horadadas las orejas, ¿qué dirán de mí esos españoles cuando me vean así? Iros vos con Dios, que ya veis, que estos mis hijitos bien bonitos son, y dejadme por favor os pido, alguno de esos regalos que portáis, para dárselos y decirles, que mis hermanos desde mi tierra me los envían. Mi esposa, quien había entendido mi charla con Aguilar, se acercó y enojada le dijo, mirad con lo que viene este esclavo a llamar a mi marido, para que nos deje y no cuide de los suyos. Tras la cual Jerónimo volvió a insistirme, para que me fuese con él, diciéndome que, si por la mujer y los hijos lo hacía, que me los llevase conmigo, si tanto en dejarlos sentía. Pese a esta oferta, no aproveché tan santa amonestación, prefiriendo permanecer, con la que ahora consideraba mi nación. Tras mi negativa Jerónimo se apresuró a dirigirse a donde se encontraban los navíos de los españoles, uniéndose a las tropas de Hernán Cortés, a quien acompañaría durante toda la conquista de la Triple Alianza, sirviendo como intérprete de la lengua maya. Yo, por mi parte, permanecí en tierras mayas hasta el final de mis días, combatiendo contra todos los intentos de los españoles por conquistar la península de Yucatán. Tales como las expediciones de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Mis acciones militares contribuyeron en buena medida a que la conquista de la zona maya no se consumara hasta mucho tiempo después. Fui el máximo responsable del fracaso de la expedición del adelantado Francisco de Montejo, ocurrida en 1527. Montejo, conocedor de mi prestigio militar y de mi conocimiento en las tácticas de guerra indígenas, intentó que me sumara a sus tropas para ayudarle en la conquista de Yucatán. Para ello me envió una carta en la que me instaba a abandonar mis costumbres indígenas y regresar al servicio de la corona española. Con promesas de recibir pagos y los más altos honores. Nuevamente decidí seguir fiel a mi pueblo de adopción. Así pues, devolví su carta a Montejo, tras escribir en el reverso, que no podía romper mi vínculo con los indígenas, pero que tanto él como el resto de españoles, podían considerarme como un amigo. Pese a ello, Montejo puso en marcha un plan para atacar Chetumal. Dispuesto a impedir a toda costa que consiguiera su objetivo, comencé a organizar con los mayas la fortificación de la ciudad. Mientras tanto, Francisco de Montejo fundó una ciudad en Yucatán, para usar como base de operaciones, a la que puso el nombre de Salamanca. Distribuyó a sus soldados en dos grupos, uno de ellos, comandado por el mismo, se dirigió por mar hacia el sur, mientras que la otra hueste, formada por 150 infantes y 16 caballos, partió por tierra bajo el mando de Alonso de Ávila. Ambos ejércitos debían juntarse en Chetumal para posteriormente sitiar la ciudad. Rápidamente me puse a elaborar un plan para impedir que los españoles llegaran a su destino. Así, cuando las dos tropas estaban a mitad de camino, hice llegar a Alonso de Ávila un mensaje en el que se le informaba de la muerte de Montejo. Mientras que, por otra parte, a Montejo le llegaban informes de que Alonso de Ávila y sus hombres, habían sido aniquilados por los indígenas durante su marcha. Por suerte ambos se dejaron engañar por estas informaciones. Así, Alonso de Ávila consideró inútil seguir al encuentro de Montejo, quien creyendo que Alonso y los suyos habían muerto, decidió regresar a Salamanca. Posteriores intentos de conquistas sobre la península de Yucatán, habrían de fracasar gracias a la hostilidad de los indígenas, a quienes yo capitaneaba en nombre de Nachancán. En 1531, cuando las huestes bajo el mando de Alonso de Ávila, intentaron conquistar Chetumal nuevamente, nos revelamos y todo el sureste de Yucatán se levantó en armas contra los españoles, y aunque Alonso de Ávila intentó por todos los medios reprimir la sublevación, le fue imposible. Durante el otoño de 1532, la situación se había hecho tan insostenible, que todo el ejército español e indígenas aliados, hubieron de huir en canoas hacia Honduras. En 1536, cuando contaba con más de 60 años, los mayas de Honduras fueron atacados por las tropas de Pedro de Alvarado. Por lo que algunos de mis hombres y yo, partimos hacia Honduras, donde me puse al mando de las tropas del cacique Zicumba. Tras un enfrentamiento con los españoles, una flecha de ballesta se clavó justo en mi ombligo, atravesándome el costado. Me mantuve erguido y luchando, hasta ser de nuevo herido por un disparo de arcabuz. Mis hombres me sacaron del campo de batalla y me escondieron detrás de unas palmeras. Antes de morir pedí a mis allegados que cuidaran de mis hijos, y al resto de mis hombres, más de un millar, que siguieran combatiendo. Pero éstos se vieron obligados a replegarse, quedando mi cadáver en campo enemigo. Durante la noche, algunos de mis hombres rescataron mi cuerpo, y como homenaje, me lanzaron al río Ulúa, para que la corriente me llevara hasta el océano por el que había llegado. Un informe del 14 de agosto de 1536, del gobernador de Honduras Andrés de Cereceda, señalaba que, había sido encontrado muerto, un hombre blanco, con barbas, ataviado como un indígena, con el pelo a la manera maya, tatuado y con toda la apariencia de uno de ellos. En la actualidad mi historia pervive en la memoria colectiva, como símbolo del mestizaje. Si bien, me he convertido en un personaje ambivalente, pues para algunos solo fui un renegado traidor, y para otros, un mártir de la lucha anti-española. ¡Gracias!